El sábado 24 de junio, la UFC regresa a Jacksonville. El contundente Josh Emmett buscará quitarle el invicto al fenómeno Ilia Topuria. Además, la peligrosa brasileña Amanda Rivas enfrentará a The Future Maisie Barber. No te pierdas UFC Fight Night Emmett vs Topuria. En vivo desde el Weister Veterans Memorial Arena. Gracias por ver el video.